padre teme por la vida de su hijo el locutor santiago matías padre quien es aparte del elenco de esto no es radio dijo temer por la vida de su hijo santiago matías junio lo hijo alofoque indicó alofoque indicó de que el odio injustificado de algunos hacia el productor artístico empresario termine en una tragedia para santiago matías padre es la realidad porque a pesar de todo es un ser humano es su hijo y por todo lo que se involucre todo sonido toda la cosa que pasa en todos los problemas lo que menos quiere un padre que a su hijo le pasa este tipo de situaciones y lo dejó claro en braza en la canción que sacó foque todo lo que le dijo realmente que él se ha hecho grande ese hecho grande ha llegado lejísimos pero que no ha sabido manejarse en distintos ámbitos ya no el mismo foque que él conoció el problema es que a los foque ahora es un empresario hay mucha gente que no entiende hay mucha gente que tú tienes que ponerte los zapatos de la persona para tú entender y él dice mucha realidad él dice mucha realidad hay artista que que yo ahorita veía una entrevista que le hizo activo que hay artista que esperan que tú le suba la cosa por el pódico porque ellos son duros no porque yo soy fulano me que subimos yo no tengo que decir a los ojos que me suba yo no tengo que decir a los osobrosos no tengo decirle a fulano que hable de mí ellos ellos me suben porque yo soy fulano que no va a entregar usted tiene usted tiene que tocar puerta usted tiene que tocar puerta insistir mira porque esto y esto entonces la mayoría de suelta que critican a los foques por 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 la música bundana que anda son de tortitas que se creen una vaina que se creen que porque le leen dos libros de eso de como de estos libros famosos que se leen que se empezaba en dos frases y ellos ellos se creen lo más culto y se creen que hay que ellos son la máxima y no así por eso que no quieren pagar promo porque yo dice no porque yo soy fulano yo soy que si yo que a mí hay que subirme si o si a los focos no tenga eso a los focos lo que tiene su negocio lamentablemente y cherry de jama view que que ve yo subí una foto en el chile ayer si él hay en 15 minutos yo nunca había llegado así que hay tan rápido así en la barba pago para allá tú sabes tiene muchísimo like con el cherry entonces que yo sube una foto con el r o con brasa son poca gente que lo van a conocer a ellos porque ellos creen que nada más la música que que la música de ellos bueno me gusta pila de cano aquí no le gusta de cano un tigre intelectual que te habla y el mismo brasa lr que son tigre culto a nivel de ra la conciencia era que era por ejemplo social pero no 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 han trascendido no se han hecho populares tú me entiendes entonces lamentablemente si usted no aprovecha usted mismo y aprovecha alguno el cándalo ve brasa una vez tuvo que porque brasa no puede criticar porque una vez fijó su muerte para entrar en un tema en el 2010 brasa hoy entonces esta criticando él está criticando algo de lo que hoy en día el l l pionero bárbaro su muerte fingió brasa en el 2010 y su muerte para tener un tema y ahora lo fue que el malo ahora lo fue que el malo ahora lo fue que el malo pero no hay 2010 no era el malo cuando tú fuiste el uno de los de los primeros que empezaste con eso debe crear morbo de crear un sonido de que le metí una cosa fulano de que a fulano lo avalián de que chocan a fulano que fulano me dio una galleta en una entrevista eso lo que pasa que eso lo que genera morbo y genera vio y ese tipo de cosas mira esto de él mira esto desde el padre de alofo que santiago matías padre óyeme hay que estar en su posición para entender verdad la preocupación que tiene con esto de que algunas personas y que no quieran saber alofo que tengan verdad qué cosa y quieran hacerle algo santiago matías santiago matías padre un hombre que dejó un una una un nombre establecido en eeuu en jugada y la me parece no hay más en nueva inglaterra sí pues después de nuevo ayer todo eso de inglaterra un hombre establecido por allá y para venir aquí para ayudar a su hijo a montar esa estructura de comunicación que ha montado con la emisora el programa esto no es radio en un programa de alofo que a los foques o sea todo eso vino aquí entonces el padre algo porque tiene razón y se preocupa en nuestra tierra son su preocupación de que puedan hacerle algo a santiago matías ahora hay que recordar también que en estos días yo no sé si eso al final fue de verdad o mentira le hicieron una amenaza al padre de santiago matías hay que recordarlo y al propio santiago matías por cuestiones ahí de me parece que fue del mismo jugador no eso yo no sé cómo quedó eso si fue verdad o mentira pero ya esa mentira si usted mencionó bugatti lamentablemente yo no pero pero en el caso de que esta verdad o sea bueno acuérdate también yo no sé si es mentira acuérdense también de que le balearon la el estudio desde afuera de donde estaba santiago matías que era la emisora cacu 194 no sé si eso fue mentira verdad pero balearon no no yo me desencante es real después de lo del alfa y el bugatti yo me desencante yo no le creo nada pero no le creo no le yo te voy a ser sincero estamos hablando del papá de santiago matías ahora mismo que está preocupado y yo eso lo estoy dudando hoy yo lo estoy dudando eso que está diciendo que lo esté diciendo de corazón no viene a veo a los focos por atrás vamos a esto tú sabes yo lo estoy dudando eso porque es que ellos han hecho es que yo han llegado un límite ya que ya yo no le puedo creer nada como el cuento del lobo que el niño y el lobo el niño dejar todo decirle el pueblo que viene el lobo claro que llegaron y cuando viene ahora a los juegos que le está pasando así yo eso lo estoy dudando no estoy diciendo que sea mentira porque tú sabes pues una preocupación como padre pero yo lo dudo siendo a salir siendo de saliendo de la mano de alofo que santiago mantilla de este programa yo lo dudo que las personas fanáticas como otro de género hay pasar situaciones que no decía concha el que va a pasar y uno preocupado por los ídolos que uno se pone loco entonces para que al fin al cabo o sea que en un tema o digan que fue estrategia digan que fue esto ya tú dices nombre ahorita le den un tiro ahorita sale que la canción morirá desde un salero y sale a los focos en el vídeo y no fue, fue para el vídeo fue para el vídeo y tú diciendo hay una llamada, hay una llamada buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno bueno ahora sí bueno 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 Bajen el volumen de su televisor o pónganlo en mútuo. Por favor, bajen un poquito el volumen del televisor. Ave María.